Queridos amigos quisiera invitarlos a un evento muy importante de espiritualidad que vamos a estar desarrollando durante el mes de octubre en Madrid, España. Somos uno, somos únicos. Así lo hemos llamado a estas jornadas de dos días de espiritualidad donde vamos a tener un acercamiento a la mística de la Kabbalah, al sufismo con los amigos Mardí y Rafa Millán. Vamos a tener expertos en el misticismo de Ibn Arabí. Vamos a tener conferencias sobre meditación. Tendremos un espacio donde vamos a compartir también alimentos juntos. Vamos a tener dos días dedicados al crecimiento espiritual, a la meditación. Dos días intensivos. Será un evento el día 28 y 29 de octubre. Será presencial, les decía, en Espacio Ronda, Madrid, España. Pero también tendrán la oportunidad de aquellas personas que vivan en otros países o no puedan asistir de estar presentes de forma online. Así que será online y presencial. Para más información puede ir a psicologiaykabbalah.com y podrá inscribirse porque las inscripciones están abiertas desde ya. Así que no se pierda esta oportunidad de lograr un conocimiento interior, de aprender muchísimo más de la Kabbalah, del sufismo y de otras místicas espirituales y buscar ese punto en que nos une. Somos uno. Somos únicos. Nos vemos. Bendiciones.